Música Hola, muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un mapa que ha salido hace poquísimo, hace dos días o tres me parece, o menos Está creado por Killer Creeper55, que bueno, alguno de vosotros lo conoceréis, es un youtuber español que se dedica pues a esto, hacer truquillos, hacer mapas, hacer muchas cosas, están bastante interesantes Y bueno, aquí está el cofre, se llama Continent, lo tenéis en la descarga y también un link que os redirigirá directamente hacia un trailer, vale, si lo queréis ver, antes de ver este vídeo Y bueno, vamos a jugar, bueno, creado por Killer Creeper, normas, no romper nada en el altar, no ir al nether, no craftear camas, no cambiar el tiempo, puedes jugar multijugador No usar Cap Inventory True, juega en difícil, bueno, esto de Cap Inventory es que no se te caen los objetos, ni nada Juega en difícil, normal o mejor, o normal, mejor experiencia, bueno, vamos a ver, ponlo en normal, ya está puesto Bueno, empecemos con la historia, los continentes, hay 10 continentes cada uno con 9 trofeos Solo puedes coger uno, tendrás que encontrarlo y colocarlo en el altar Importante, la lista de continentes ordenados por nivel de dificultad es El desierto, la jungla, la clay amarilla, el infierno, el agua, mycelium, hielo, endestone, gravilla y dracarys Vale, pues empezaremos por el desierto Explora los continentes en el orden anterior, rompe spawners e ilumina Haz muchos kits y armaduras, explora todo, si es difícil, equipate bien, piensa estrategias Puedes jugar multijugador, juega en la versión 1.7 No juegues en la versión 1.7, no usar versiones anteriores a las snapshots de la 1.2 Gracias por jugar al mapa Vaya, estoy en la 1.7.2 Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, esta vez en la 1.7, vamos a empezar Vamos a ir por aquí, tenemos que ir al desierto, o sea que, vale Oh, buenas, voy a poner los ajustes de vídeo como toca Ahí, está bien, sonidos, quería hacer, muy sé que sonido Bajarlo un poco Por seguridad Bueno Vamos a ver Ya está en la 1.7.4 Crea puentes para moverte entre los continentes No hagas que sea de día ni alteres el tiempo Vale Brian Ah, vale, se te ha dado comida Vale Bueno, es un mapa survival y aventura O sea que está muy bien hecho Bueno, muy bien hecho Aún no lo, es un poco estúpido que diga esto si no he jugado Vale Dice que hay que colocar los 10 trofeos Este mapa me puede llevar bastantes capítulos según si veo que os gusta o no Bueno, de todos modos lo voy a jugar Simple y llanamente porque quiero y ya está Vale, no me ha saltado el objeto Anda, que se cae Muy bien Bueno, vamos a empezar Pues eso, consiguiendo De momento madera Y vamos a hacernos una espada Lo típico Vamos a un mesa de crafteo Un pico, vamos a conseguir carbón Piedra Y bueno Algo de mineral Que seguro que hay algo Vale Es una aventura Survival O sea, de los que están bastante bien estos mapas Me gustan bastante Y vamos a empezar haciéndonos ya las cositas útiles Vale Vamos a meter la mesa de crafteo por esta zona A ver Ahí mismo Este cofre lo puedo utilizar para guardar cosas Decía que Las normas están aquí guardadas Vale Bueno, pues vamos a empezar haciéndonos un pico Así saco piedra Perfecto Y una espada No, una espada la haremos luego A ver Que me aclaro, es que hace tiempo que no juego Y estoy un poco Ahora un poco dudoso Supongo que se pueden romper bloques No hay ninguna norma que me lo impida O sea que voy a ir rompiendo bloques Aunque bueno De este camino igual no está muy bien No sé Haré aquí una especie de cubo Vale Hacerme ya el Hacerme ya el pico de Piedra Como un poco mal, ¿eh? ¿Lo veis? Vale Vamos a seguir consiguiendo más piedra Porque necesitamos piedra No sé si estaréis viendo mucho la verdad Supongo que sí Porque más o menos se ve bastante bien todo Hay bastante luz en esta zona Aparte está el brillo al tope Pero bueno Voy a ir consiguiendo más cositas Y aquí están Vale Vamos a sacar Hacer unas espadas Básicamente para que no nos rompan el culo Y esas cosas Y Uf Me hacen unas cosas un poco raras ¿Veis? Que desaparecen No sé si soy yo O No sé por qué la verdad Porque estoy en una versión Sin mods O sea que antes a lo mejor me podría Bueno Me da Va perfecto ¿Os habéis fijado que Me ha dado el logro dos veces seguidas, no? ¿Soy yo Que me estoy volviendo loco? O es que me ha dado dos veces En el mismo No sé En fin Ya veremos A ver Si quiero otra mesa de crafte Me habrá Bueno, da igual Voy a dejarlo ahí Bueno, ya tengo un poco más Voy a Voy a acabar de talarlo Porque no me gusta dejarlos ahí flotando Vale, y Oh Mira, hay un cofre Eh, bueno Tenemos que ir replantando cosas Y vamos a ir ya directamente Nada más tenga Voy a ver lo que hay en ese cofre Voy a aplicar todo esto Y nada más Tengamos Uy Esos lagazos ricos Ya Minecraft Ya, por favor Vale, a ver Ya parece que Intenta ir Oh, bien Casco Y poción de Uff Eso Quiere decir que algo malo va a pasar pronto Vale, vamos a Acabar de conseguir esto Y nos vamos a ir directamente al Una Un bloque de carbón Hmm Oh, dos bloques de carbón A ver, espera No quiero que se me caiga Así que A ver aquí Vale, aquí no Oh, cuántos Oh, oh Maravilloso, maravilloso No sé si Supongo que se pueden picar Vale, perfecto Hombre, mira Que he considerado Vale Mucho mejor Vamos a seguir por aquí Poniendo cositas Vale, aquí hay bastantes Bastantes árboles Uff Hay muchos continentes Dios, me he pegado Unos lagazos muy ricos, eh Vale, voy a ir haciendo Ya las losas Y nos vamos Al desierto Vamos a Hacer una Un horno Vale, si me aclaro Y esas cosas Vale Y vamos a ir explorando La zona Vale, voy a hacer Todo esto en losas Y supongo que me dará Supongo Por favor No está tan lejos, eh Supongo que Si con esta aquí poco Me dará Bueno Vamos a ir probando Voy a ir haciendo así Cuando llegue pues Ya seguiremos Vale, me he dado cuenta Chicos Que estaba jugando Pacífico Porque soy muy listo Y Se le añade un problema A esto Que será El tener que ir Regenerándonos La vida Bueno Básicamente Nos vamos a ir Muriendo de hambre Poco a poco O sea que Prontito Tendremos que hacer Una Lo que se dice Un huertecito Rico Vamos a avanzar Están muy lejos, eh Yo estoy llegando Espero que no me salga Ningún Ningún mob He subido la plataforma esta ¿La veis? Estaba ahí subida Porque aquí no pueden aparecer Mobs Y no me gustaría que Era un arquero Amable Viniese y me Partiese el ojete No, hostia Vale, estamos ya Ahora solamente Ir así Espero no caerme Porque sería una cosa Muy graciosa Vale, cuatro Por favor, dime que tengo más Por favor Ay, que manía Vale, perfecto Vale, shift No nos caemos Y seguimos avanzando Tranquilamente Hasta que nos aparezca Un esqueleto Apuntándonos Desde ahí No, es broma Vale, vale, vale Ya estamos Ya estamos Estamos Y Vale, ya hemos llegado Vale Está llegando el nige Dios, que bichos más raros Bueno, no son muy buenos Espero que no me den Porque igual me pegan Buah Voy a romper ese spawner Vale, perfecto Buah Menudos bichos más raros Vale, vamos Voy a poner una espada Y esas cosas Para no morir Vale Eh Vale, hemos llegado Dios me Me ha asustado mucho, eh Uf, vale Lagazos ricos Vale, aquí hay Cosas interesantes Vale, esto Se puede pasar, ¿no? No me estaréis viendo nada Me sabe mal ¿Qué? Uf, qué susto Dios, 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 Dios Uf, qué susto Vale, vale, vale Se lo mato Muere Son bastante duros Tíos, eh Bastante duros Me estoy quedando Me caguen Me estoy quedando con hambre A ver O sea, crafteo Uf, menos mal que tengo madera ¿Veis? ¿Otra vez? ¿Eso es normal? Vale, a ver Eh ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Antorchas Menos mal que he cogido un poco de carbón Es que También para que podáis ver esas cosas Porque si no, no vais a ver nada Y va a ser Un poco molesto Yo lo siento Pero ahora está complicada la cosa Vale Vamos a ver Me estoy quedando Buah, me estoy quedando con hambre No No tenía No Uf Vale, 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 vale Han roto Madre mía Me pegan unas Me pegan unas hostias Muy Otro ¿De dónde salen? Voy a morir Voy a morir No, en primer día no, por favor No Piso un cactus Mientras intentaba Como mola Está muy bien hecho eso No sé si Mejor no entro por ahí Por si acaso Creo que Creo que yo he guardado El spawn Así que Ay Tenía que haber guardado Algo aquí Vale Pues eso haré Guardarme cositas En esta zona Voy a conseguir algo Y voy a hacer Voy a sacar un poco más De cultivos Creo que no Aún estaba preparado Para ir ahí Tengo una manía De darle el escape Vale Uf, ya le iba a dar otra vez Vale, menos mal Ahora no me salta el logro Menos mal El cofre ese de ahí Está en mala posición Palos Y voy a hacerme una azada Para comer Y una espada Para intentar Aquí en teoría En teoría Crecen Vale, ahí Esto yo lo acabaré de cortar Ahora no Me pego unos lagazos Importantes, eh Claro, nada Y no te tengo Otra vez el escape Joder ¿Cómo estamos? Al no tener Optifine Pues no va tan bien Como debería Aparte, este Este mapa tiene muchísima redstone Muchísimos bloques de comandos Y es lo que pasa Vale Un pico Rápidamente Vale, ese No sé por qué ¿Veis? No sé por qué no me dan los logros Aparte Está un poco bugueado la cosa Vale, voy a ver si Es que tengo que llegar Antes de 5 minutos Porque si no Se me van a spawnear Y no quiero que me despaunen Coño Ya, perfecto Vamos, 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 vamos Espada Venga, a la aventura Vale A correr Voy a ver si Esta vez llego sin morir Por favor Porque necesito Vale, voy Con una espada Aquello rojo ¿Qué es? ¿Lo que es de resta? Supongo que sí Vale, sin caerse Por favor Porque si no pierdo Las cosas Las pocas cosas que tengo Las pierdo No quiero Morí Casi al entrar Al templo este Así que No habrá problema Eh, eh, eh Ahí están mis cosas Vale Aquí Vale, perfecto Vale No sé dónde estaban Míralo ¿Veis? ¿De dónde nacen? Tiene que haber Algunos spawners Por aquí escondidos Pero seguro Míralo Es que lo sabía Otro Y aquí también habrá Otro spawner Bonito cactus Acuera Son muy duros Estos tíos Son muy duros ¿Por qué? Otra vez Uy, Dios Vale Pues con este lag No se puede jugar Muy bien No sé No sé qué pasa Voy a intentar arreglarlo Ya en el próximo ¿Qué peta va? Tiene nada Nada Vale Vamos a iluminar Iluminar, por favor Vale Vale No, vale Aquí parece que no hay Ningún respawn No sé Igual está en el techo No lo estoy viendo No sé Vale ¿Veis? Vale Aquí Aquí O a lo mejor Vale, ya sé Seguramente ya sé ¿Dónde será? Estará en el suelo Morir No, no ¡Oh! Vale Después de haber muerto Tres veces Como un campeón Voy a ver Si puedo avanzar Rápidamente Sin morir ¿Qué pone ahí? Vale Dice Craftear los materiales Que necesites Ahora no Esto es que Esto que es Una especie de Laberinto ¡Au! Menuda hostia Mierda Es que me estoy viendo Que voy a morir Otra vez Ahí hay un botón Vale, a ver ¿Cómo hago para no morir Aquí con este lag? Es que el problema Es que no hay más el lag Están haciendo minutos ¿Eh? Creo que habrá un spawner Por aquí Que voy a necesitar romper Y Es que estoy viendo Que me matan otra vez Dios Vale, a ver ¿Cómo lo hago? Me estoy quedando A ver si los puedo matar rápido Es que como ven una vez Me mata Un toque muero Sin presión Otro Ha spawnado Ahí abajo hay algo Mira Vale, voy a ver Si lo puedo romper No sé si estaréis viendo mucho Vale, menos mal que son Vamos a ver Vamos Vale, bien Uf Vale, los roto Ahora solo tengo que matarlos Sin morir Vale, se está tocado No, no, no No, no Uf Voy a ir a la zona Que hay luz Para que Veáis un poquito Es tan normal, eh Menos mal Porque es difícil Es imposible Dios mío ¿Qué es esto? Vamos, vamos No, no Uf 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 Pero ¿Cuánto duran? Muerto Vamos Uf Bien Eh Oh, oh, oh Vale, eso era Eso era un Antorchas Amapolas Por fin Madre mía Cómo Cómo ha estado De épico Vale, otro Vale Caer de pluma Uf Comida Por fin Por fin Vale Vámonos aquí Por Por Dios Vamos a Es que no quiero comer aún Pero me va a tocar, eh Me va a tocar comer un poco No, no vaya ahí Perfecto Eh, no Esa no Esa no Esa la voy a plantar Oh, oh, oh Venga, 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 venga Vale Bien Ya lo hemos conseguido Madre mía Cómo Cómo ha estado De Ahora el problema es Cómo voy a salir de aquí Porque yo pensaba Que cuando No sé Cuando me lo pasase Se acabaría Pero Al parecer no Solo está esto A ver si rompiendo A ver si Rompiendo esta zona de aquí Puedo salir A ver Es que aquí no parece Que haya nada Solo esto Solo que No sé qué Hay algo que está dando luz No sé qué Nada, aquí no hay nada Aquí hay que salir Y ya está A ver si puedo salir Sin morir Por favor ¿Dónde está la salida? A ver Porque claro Necesito llevar Los trofeos A Eficiencia X Eficiencia X ¿Cuál es el empezar de trofeos? No se juntan Qué raro ¿Dónde está la salida? Ay, ¿por dónde me he caído? Vale, voy a iluminar un poco Esta zona Y a ver si encuentro La salida Vale, pues chicos Está aquí la salida Voy a ver si puedo Salir Aquí es, ¿no? Ahí está Vale, vamos a ver Si podemos salir Ahora no estaréis viendo nada Lo típico Supongo que tengo Bloques suficientes Tengo slabs Muchas Rápido, rápido, rápido 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 Porque No me gustaría morir Asesinado Por estos compañeros Tan Tan agradables Y Vale, a ver Una caída un poco más fuerte Perfecto Vamos a ver si A ver si podemos salir ¡Hombre! Muerto Uy, ese está Me ha atacado Ese Ese Ahora sí que cae Sí que cae Eh, eh, eh Me matas Me matas Me matas Me matas Voy a morir Voy a morir Por favor Sí que son duros No, tío, es imposible Pero Dios ¿Qué es eso? Voy a intentar Vamos, vamos Por favor, lag, no Vamos Ya estoy llegando, ya estoy llegando Es que los huevos de dragón los necesito Si no, no puedo, necesito pasármelo Para llegar al altar Para completar el altar de este mundo Vale, por fin, he llegado Aquí hay un montón de, rápido, rápido, rápido Ya está, está todo, está todo, vámonos aquí Vámonos aquí, que ya he tenido bastante por hoy Madre mía ¿Cómo ha estado eso? Uf, vale Cosas que necesito Y que igual no tiene cabaretos Mira, tengo una poción de curación, de regeneración No sé de qué es Es que son muy fuertes, vale Voy a necesitar espadas chetadas Y... Pero bastante buenas Mira, voy a cambiarle un poco de comida a este compañero Si quieres, eh Yo no te obligo ni nada, pero... Ay, Dios Si hay muchos mobs, aléjate de spawnealos Vale A ver Tengo los trece Estos Los nueve trofeos Vale, de la zona La zona de trofeos estaba por ahí Vamos a ver si los puedo poner Altar Coloca los diez trofeos En cada continente, vale Al colocarlo no podrás volver a cogerlo Coloca cada trofeo en su correspondiente altar Vale Estos son los trofeos todos de Nige Lancer, Kandur, Milik Nige ¡Cómo mola! Eh, ¿qué me ha saltado? Eh, mira, mira, mira Hombre, gracias Un stack de piedra musgosa Muy útil Eh, ¿por qué tengo tantos? No sé No sé aún la razón De por qué hay tantos Pero bueno Eh, por aquí va a ir acabando el vídeo Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo ya nos armaremos mejor Y no iremos tan a lo loco Como hemos hecho este Pero bueno Eh, hasta aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nada Poco más Hasta nuevos vídeos Adiós